Nuestra visita es para dialogar de diferentes proyectos que tenemos en la localidad, por ejemplo para el tratamiento con los perros, también con algunas becas que tenemos desde el municipio para los chicos que están estudiando las carreras acá en las diferentes facultades y también principalmente el tema de hábitat, para ver cómo está el tema del hábitat para nuestros alumnos que egresen desde la localidad para que ellos puedan venir y poderse quedar aquí en los diferentes departamentos que cuenta la universidad y también comentarle diferentes proyectos que tenemos en base de todo lo que nosotros venimos desarrollando y que queremos coordinar porque estamos en ampliación en procesos de fábricas que están radicándose en el pueblo para el curso de oficios, como por ejemplo el curso de gasista, de electricistas y bueno y todo lo que tiene que ver con el progreso del pueblo porque estamos en un pueblo que está progresando y tiene en su entrada el gasoducto humanicero que está llegando a la localidad. ¿Cuál es la importancia de fortalecer la articulación con distintas instituciones, en este caso con la universidad? Bueno, primero de todo el diálogo porque nunca se hizo anteriormente, nosotros en otras gestiones nunca se había realizado y bueno y en nuestra gestión nosotros como tenemos en base digamos la propuesta que habíamos llevado hacia los vecinos era el fortalecimiento de la educación y la colaboración hacia la gente que venía a estudiar y tenía la posibilidad. Así que es muy bueno, es muy positivo poder estar dialogando con los directivos de la universidad, con el rectorado y bueno para nosotros es importante como te decía trabajar conjuntamente por el progreso de nuestro pueblo. ¡Gracias!